La playa de San Pedro Alcántara acogerá el primer torneo Langui Cats Fusplay Juni para promover entre los más jóvenes valores de compañerismo a través del deporte. La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado mediante el asesor de deportes Guillermo Granado y el promotor del evento deportivo Astor Galardonado con dos premios Goyas y rapero, Juan Manuel Montilla, más conocido como el Langui. La primera edición del torneo de fútbol playa Langui Cats Fusplay Juni que tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en la playa de la salida de San Pedro Alcántara. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los medios por asistir a esta rueda de prensa con motivo del primer torneo de fútbol playa que se llama primer torneo Langui Cats Fusplay Juni. Es un torneo que organizamos desde el área de deporte de la tenencia y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Juan Manuel Montilla, Langui conocido, por su implicación, porque nos vino a buscar, él fue el que quería que organizáramos un evento de esta característica que es el fútbol playa y bueno, hemos encontrado en él un aliado esencial para poder llevar a cabo este evento. También quería agradecer a su mujer, a Rocío, que es la encargada de, además es sanpedreña, ha sido la encargada de hacer todos los temas burocráticos junto con nosotros y bueno, la verdad que ha sido un gustazo y un honor poder trabajar junto a ellos. Él está promocionando el evento de forma altruista en las redes sociales e incluso creo que nos vamos a patear las calles hoy en busca de chavales para que todo aquel que quiera que estén en edad infantil y cadete pueda participar en el evento. Y bueno, no me quería despedir también y darle paso a Juan Manuel sin agradecer también la labor que ha tenido Juan Manuel Martín Lima, que es conocido aquí, Marbellí, jugador de la Selección Española de Fútbol Playa, el cual también ha estado ayudando a la organización del evento y desde aquí mandarle un saludo enorme y agradecerle también su labor. Bueno, sin más paso a que Juanma pueda decir unas palabras y si queréis después os explico el desarrollo del evento. Bueno, buenos días a todos y el hecho de liarnos la manta a la cabeza y decir ostras, vamos a proponer a ver si se puede hacer un torneo fútbol playa. Bueno, nace un poco también de ver a los chavales, de ver a mis críos, a sus amigos de aquí de San Pedro, etc. Y bueno, el fútbol, a través del fútbol se puede conseguir muchísimas cosas, sobra decirlo. A través del fútbol y la cantidad de valores que hay detrás, pues creo que es una herramienta muy favorable y el fútbol es lo que demanda sobre todo en las calles, además de la cultura, de la música, etc. Pero en este caso, bueno, pues ellos están todo el rato con el balón y más en verano. Visito, gracias a mi trabajo, puedo estar visitando muchas ciudades, muchos pueblos, zona costera y si es verdad es que en muchos sitios se organizan torneos de playa de verano, en la cual los chavales se forman sus propios equipos, pasando jornadas, debuten en la playa con las familias, entre ellos organizándose, más allá de lo que es los campeonatos durante el año, federados y sus equipos. Esto es algo más informal, pero donde te tienes que construir tu propio equipo y donde tienes que hacer piña en muy poco tiempo. Y nace de eso, de decir, ostras, aquí en San Pedro, yo vengo desde los 18 años, no veo nunca un torneo en la playa, yo me paso el 80% en la playa de San Pedro abajo y el volei está a tope, ¿no? Y digo, y los chavales bajan aquí y se ponen a jugar en un laico, pero no. Y digo, ostras, pues vamos a ver si se anima la cosa, ¿no? Entonces, nace un poco de ahí, ¿no? También por eso la idea de creer que los chavales, además, se hagan sus propios equipajes, ¿no? La inscripción no vale nada para los chicos, dar una oportunidad, que todos reciban un detalle, ¿no? Como, además de los trofeos a los ganadores, tener las medallas, pero el hecho de crearse sus propios equipos es un poco hacer piña, ¿no? Generar un poco entre los chicos que, además, no tienen tantas oportunidades, es decir, ahora me tengo que ir a la tienda, no me tengo que coger un equipaje, ahora tengo que poner 15 pavos, 20, lo que sea. O sea, yo me acuerdo de esos campeonatos que se formaban en mi barrio, ¿no? Cuando de repente hacían campeonatos en ayuntamiento, campeonatos a las asociaciones, y todos cogíamos una camiseta, unos rotuladores con una cartulina, y nos diseñábamos, uno proponía un diseño, el otro proponía otra idea, el otro agarraba de una punta de la camiseta, el otro, oye, tío, que no quiero que se me mueva, espera, que te lo hago yo, que a ti te va a quedar mal. Generar un poco eso, ¿no? No simplemente el hecho de un campeonato, venga, todos bonitos con nuestras equipaciones, en la tienda del barrio o en la tienda del pueblo, que no la hagan, todos los estampados guays, y ya como Madrid, el Atleti, el Barça, no, sino generar un poco ese compañerismo, ¿no? Y en esos amigos que muchos de los equipos, algunos ya se conocen, y otros son chicos que se van incorporando, que son de otras ciudades, que vienen aquí de veraneo a ver a la familia, a los primos y demás, y bueno, pues generar eso era lo que también me resultaba interesante, ¿no? Nos resultaba en general a todos nosotros interesantes. Y bueno, pues mira, al final se ha hecho realidad, y yo espero que esos dos días sean una jornada guay de compañerismo, sobre todo que los chavales disfruten, que es para ellos, y que se crea, se cree en esos dos días una sensación buena por de valores, y sobre todo de que si funciona y de que en futuros años, pues se siga haciendo, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido todo muy deprisa y corriendo, porque también yo lo propuse muy poco tiempo, tengo que agradecer a Guillermo y al ayuntamiento en general de toda la disponibilidad, y porque estas cosas, si no lo hacemos con alteración, ya sabemos cómo funciona todo. Entonces, en tan poco tiempo, yo estoy súper atareado, viajes, vengo, voy, estoy una semana afuera, organizar, poder hacer las fechas que yo tuviera, unas fechas libres antes de irme a Madrid. Entonces, ha sido complicado, tengo que agradecérselo. Y con tiempo, pues yo creo que esto irá cogiendo mucha más forma, podremos hacer muchas más categorías, y los chavales se enterarán cada vez mucho más, y ya se generará el sentido de decir, el año que viene nos apuntamos el año que viene, yo cuántos trofeos tengo, el otro cuánto, cómo fue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos disfrutar mucho, y sobre todo verles disfrutar a ellos, a los jóvenes. Sí, ya tenemos algunos equipos, nada, faltan todavía algunas inscripciones abiertas, pero la cosa se ha animado bastante, y ya te digo que a lo poquito que hemos promocionado, pues los chicos ya se van enterando. Hombre, si hubiéramos empezado desde junio con esto, pues evidentemente ahora tendríamos cola, pero muy bien, hay que hacer una cosa normalita, solo hemos hecho unas categorías, ahora lo explicará Guillermo, pero es infantil y cadete, si es verdad que vas por el pueblo, y otras categorías que no son infantil y cadete te dicen, tío, hago el torneo de playa, ¿por qué no habéis hecho esta categoría? Los niños pequeños, los padres, macho, mi niño, es que se pasa, es que, bueno, esperemos que en futuro se puedan ampliar las categorías. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Os habéis marcado un objetivo de equipos para ver en esta línea de edición? ¿De esta línea de edición? Bueno, el torneo es cerrado, son ocho equipos por cada categoría, con un cuadro de cuatro equipos, una liguilla de cuatro equipos, y los dos primeros se enfrentarán en semifinal y final. Bueno, también los horarios serían del día 30, sería desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, haríamos un parón hasta las cuatro de la tarde y seguiríamos hasta las diez de la noche, y luego el día 31, semifinales y finales, tercer y cuarto puesto también se jugará, será desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Ya después entregaremos premios y disfrutaremos del día allí en la playa. He dicho que también hay un premio, como habíamos, creo que al final no lo hemos detallado muy bien, pero hay un premio para la mejor, para la equipación más original, que era lo que hablábamos antes, de esa piña en grupo, y bueno, pues habrá un premio en ello y lo que queremos es que los chavales, pues bueno, pues se animen entre ellos y se cojan una camiseta de cualquier color, que seguro que tienen en casa, aunque tenga algún nombre chiquitito, se cojan unos rotuladores, unos sprays, que bueno, entre todos, pues siempre hay unas pinturas por casa y se crean su propia, no pasa nada, o sea, no queremos generar que la camiseta tenga que ser perfecta, sino que pasen, si pasan una hora, un par de horas o un par de días dándole vueltas al coco, generando cómo nos podemos llamar, por qué nos llamamos así, cómo lo hacemos, no es simple el hecho de papá, dame 15 pavos, venga, vamos a mirar el catálogo, qué bonito, a ver cuánto nos cuesta, sino generar un poco, que los veranos también premian para ello, es un poco el hacer piña entre ellos, entonces también habrá un premio, esperemos a ver los chavales cómo se animan y a ver cómo vienen con su indumentaria.